A partir de este fin de semana y durante tres meses, se exhibirá en presidencia de Altamira el patrimonio arqueológico de Tamaulipas, Chacpet, vestigios de una civilización productora de sal ubicada en la congregación Lomas de Real, con más de 3.000 años de antigüedad en este municipio. Estará montada en una impresionante exposición de 20 piezas y fotografías representativas de la cultura huasteca. Vamos a tener una hermosa exhibición y que todas las personas y todas están invitadas a que vengan a la casa de toda la ciudadanía que es aquí, la presidencia municipal, la casa de todos los ciudadanos y los invitamos a que vengan con su familia y visiten esa hermosa colección y conozcan nuestra historia, nuestros orígenes en una exposición que será completamente gratuita. El hallazgo de la aldea prehispánica fue hace poco más de 10 años bajo investigaciones de personal del INAH a cargo del arqueólogo Gustavo Ramírez Castilla, que han sido documentadas y reconocidas como patrimonio de Tamaulipas y que ha tenido participación en congresos internacionales, exposiciones, presentación de libros y más, siendo Altamira la primer sede que combine materiales arqueológicos y de antropología visual. Lo que ustedes van a observar en esta exhibición van a ser una selección de piezas de aquellas que consideramos relevantes, no solamente por su belleza estética que la tienen, sino por los datos o la información o el contexto específico donde están asociados. y que nos dan una idea acerca de cómo vivía, cómo sentía y cómo pensaba esta población antigua de Altamira hace casi 3.000 años. Creo que va a ser para ustedes muy sorprendente lo que van a ver allí, piezas de una gran calidad, pero particularmente me refiero a una que es una máscara de barro que se encontró asociada al puntero 87 y que esa máscara es prácticamente un retrato, es un rostro muy perfecto.